Estamos en la juguetería, las jugueterías han recibido uno o dos aumentos por semana, dependiendo algunos juguetes, pero del orden del 30%, o sea, comprar los regalos hoy está un 30% más caro de lo que estaba la semana pasada. Acaba de retirarse una abuela y me dice, no hay abuela que aguante estos precios, pero claro, a ellos les han aumentado también los precios, que es lo primero que venimos a preguntar. Bueno, las Barbies, saben que tenemos Barbies desde 80.000 pesos, más o menos, 78.000 pesos, y después tenemos otras como un poco más, con un poco más de accesorios, desde 150.000 pesos. Están en plena remarcación de precios los juguetes. Mariana. Hemos visto, autitos, vamos a pedir permiso. Sí, Omar. Vamos haciendo una comparación, porque también están el tema de las prioridades, no es que estemos diciendo que la gente no compre juguetes, estamos haciendo una comparación de precios. Por ejemplo, una muñeca tiene el mismo valor de un par de zapatillas y la mamá está pensando que tiene que mandar el chico a la escuela el próximo año. Después habló del último modelo de la Barbie, que está a más de 180 y tanto mil pesos, ¿puede ser? Tenemos como una Barbie alternativa, digamos, bien parecida a la Barbie, de 160.000 pesos. Y esta tiene, ahí está. Miren esta, esta es Barbie, original de Mattel, sí, de Mattel está el sello, la ven ahí, 78.000 pesos. Claro. Puede servir. Y usted dice, sí, si comparamos con las zapatillas para ir al colegio, la mamá elige las zapatillas. Y la abuela, esa es la cuestión, la abuela no elige las zapatillas, la abuela elige los juguetes. Por ahí para abuela, abuelo que tiene poquita plata, miren lo que encontré, autitos que están lindos, o sea, lindos autitos desde 13.700 pesos. Qué lindo tener... Hay autitos y autitos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que cuando éramos chicos hacíamos los autitos con el envase del tomate en salsa? ¿Lo llegaste a hacer o no? Yo de grande hacía autitos rulemanes, además, ¿no? Tengo una tabla, con rulemanes, digamos, al costado y a hacer calderita, digamos. No sé si... ¿Te acuerdas la de caucho, los autos de caucho que era dura... ¿Cómo era la marca? Duraviden, ¿no? Sí, Duraviden. Te regalaban... Te duraban varios años. El único problema es que tenemos los neumáticos. Claro, claro. Sí, hay. Hay autitos de distinta duración, Omar, algunos te duran un año, otros te duran semanas, meses... Depende del autito. ¿Y en qué valores, Mariana? Mariana, ¿en qué valores los autos? Ay, ay, ay. ¿En qué valores más o menos...? ¿Hola? Sí, sí, ¿en qué valores más o menos...? Sí, ¿me escuchás? Sí. Le pedí los más baratos a las chicas. Son estos que estoy mostrando en pantalla. 5.200, pero vienen dos. Y no cargan Shell, que es lo positivo. Así que uno compra los 1.200 y ya está, digamos. Bien. Tenemos cartas para bolsillos chicos. Miren, un mazo de cartas. Quizás no sea él el gran regalo, pero es lindo, lo entretiene todo el verano. 700 pesos el mazo de cartas. ¿A cuánto está el estanciero? O sea que se puede hacer regalos a los chicos. El estanciero, el ajedrez y el juego de mente. Ah, ya tengo el estanciero. Y juego de mente te quedó... Carrera de mente, ¿a cuánto lo tenemos? 38.000 pesos. Eh, qué lindo volver a jugar. Hay que jugar a las damas, al ludo y a la lotería. Acá tengo una amiga que se acuerda. Sí, bueno, aparte hay muchos juegos también que se pueden inventar, ¿no? Tengo una amiga acá que se está acuerda cuando se iba a jugar a la lotería en Doñana. Ahí está la lotería, dama... ¿Y qué más tenemos? Tiene un bingo a 26.500 pesos. ¿Cuánto? 26.500 pesos. Bueno. Pues se viene un verano, Omar, en el que muchos vamos a quedarnos en casa, jugar con la familia. No va a haber otra alternativa, ¿no? A mí por lo menos me encanta el buraco. ¿A cuánto está el buraco? Que siempre fue una cosa cara. A ver. 50.000. ¡Ay, Dios, me muero! 50.000 pesos el buraco. 42.900. Acá hay una versión más barata. Bien. Que es el que más me gusta. Bien. Omar, le tengo otra opción. Sí, a ver. Le tengo otra opción si quiere hacer un regalo. Sí, a ver. Con amigos de los primeros. Sí. Los ya conocidísimos. Max y Damián, los vendedores de perfume. Están en plena acción. Los famosos vendedores de perfume, la peatonal. Yo voy a quedar acá a ver si lo logran. Le deben estar... ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? ¿Todo bien? Saludos al estudio hoy. Decime, ¿estos tienen el efecto vampiro, estos perfumes? Sí, ese tiene el efecto vampiro. Después de las 12 va a morder el cuello, Max. Ah, viste. Y... Mira. Vamos a ver en acción. Porque me parece que están por vender. Ya le dijo lo que me dijo a mí la vez pasada en la nota. Que tiene efecto vampiro. Si lo compramos un viernes, después de las 12 de la noche nos muerden el cuello. Y los chicos están... Pero vamos a ver si aumentaron. La última vez me ofrecían dos perfumes a 8.000 pesos. Vamos a ver si los pueden mantener el precio ahí se desocupó. Amigo. Aumentar ahí que entre un 20 y un 25%. ¿Cuánto aumentaron los perfumes? 15% en 15 días. 15% Pero aumentar un poco. Es que pasa que vino otro aumento. No termina ahí. Claro, en dólar. ¿Estos son de afuera? Exactamente. No, no, no. De afuera. Ya fuera, sí. Así que increíble. Lamentablemente nosotros debido a ese ajuste tenemos que hacer lo mismo. Claro. Y bueno, gracias a Dios la gente sabe entender. Sí, entiendo. Sabe entender. La última vez me ofreciste, pero como última oferta, así súper súper oferta para mí al aire, 2 por 8.000 pesos. Hoy cuánto me podés ofrecer? Mira, hoy te podés llevar, en realidad es 10.000 cada uno y los 2 por 15.000. Los 2 por 15.000 es lo máximo, lo mínimo que me puedas ofrecer. Exactamente. Bueno, ¿y está comprando la gente para Navidad? Sí, gracias a Dios la gente, increíble, como estamos haciendo cada día más y más clientes todos los días. El trato es increíble, saben comprender porque todo sube. Y lamentablemente tenemos que subir para poder ver las ganancias. ¿Sos optimista respecto a este periodo que se viene? Mira, sí, yo creo que es, como dicen, los primeros meses de este año que comienza van a ser durísimos, durísimos. Pero yo creo que sí se va a acomodar todo esto. Bien, ahí está Mariana. Muchas gracias. Bueno, Mar, los amigos, los vendedores de perfumes también tuvieron que ajustar sus precios. Bien, ¿a dónde está usted físicamente para ver en qué parte de la peatonal está? Estoy en Muñecas, casi San Martín. Mire, entre Mendoza y San Martín hay dos amigos floristas ahí. Chéguese, le demos una mano porque además gente de trabajo de toda la vida está el calvo y el flaco. Así le digo, hola, son divinos. La verdad que son muy buenas personas, laburantes, vamos a ver si podemos conversar con ellos. Están ahí en Mendoza, en Muñecas. Entre Mendoza y San Martín más pegado a Mendoza. Más pegado a Mendoza. Vamos a ver si lo encontramos ahí a los amigos floristas.